En medio de la sequía, en medio del desabasto de agua en diferentes partes del país, hay 40 incendios activos en varios estados. Estas son imágenes de Coahuila. El fuego continúa devastando la sierra de Arteaga. No pasó desapercibida esta imagen. Es el Cristo del Saucillo, que se salvó del incendio. Estuvo rodeado por el fuego. La imagen soportó las llamas y esto, desde luego, la noticia corrió rápidamente y sirvió de aliento para los habitantes de la zona afectada y, desde luego, para los bomberos que combaten el fuego. Sin control, las llamas continúan extendiéndose. Por ello, la alerta es latente. Familias de más comunidades ejidales, como El Baratillo, fueron evacuadas. Van a evacuar, porque ya viene muy cerca. En las tardes hace bastante aire y lo arrea para acá. El daño se cuantificaba en más de 3.500 hectáreas y solo se había logrado la liquidación del 5% del siniestro. Se espera la cifra continúe en aumento ante las constantes ráfagas de viento. Más de 450 brigadistas trabajan en labores de combate. Cinco helicópteros del gobierno del estado arrancaron operaciones. Dos más de la Guardia Nacional llegaron por la tarde para sumarse a las labores de control. Estamos prácticamente en esta zona del poblado San Rafael, en Arteaga, Coahuila, donde queremos mostrarles cómo prácticamente toda esta parte poscosa ha quedado así, reducido a cenizas. Algunos habitantes del ejido San Rafael regresaron y así encontraron su patrimonio, totalmente reducido a cenizas. ¿Cómo está, don Inés? Bien. Oiga, pues vemos que está verificando que pudiera haberse salvado. Sí, yo es lo que digo, lo que traigo es lo que me salvé, pero yo le doy gracias a Dios que estoy bien. Hay que apanar con la vida todavía. Desde el incendio perdió varios de sus animales, entre estos, este cerdo, que de la nada, casi después de 48 horas, chamuscado y mal herido, bajó de la sierra y se reencontró con don Inés. Ese es el marrano que tenía perdido. Sí, viene, viene quemado. Irene Zapata, Azteca Noticias.